Esta mañana se presentó en la conferencia de prensa matutina el nuevo secretario del medio ambiente y recursos naturales Víctor Manuel Contreras dijo que es necesario crear un plan nacional de transición energética para pasar de la era del petróleo a una nueva era de energía solar. Gran anuncio el que hizo el señor secretario del medio ambiente, es un nombre polémico, el secretario del medio ambiente es un nombre polémico por muchas razones, por ejemplo recién nombrado publicó un tweet y dijo yo soy amlober 100%, soy antineoliberal 100%, es un hombre que está a favor de la ecología nativa, digamos, por eso él es el promotor de una cosa que se llama etnología ambiental, que es regresemos a la producción de las comunidades, regresemos a las costumbres de los indígenas, de los pueblos de antes, de producciones en pequeño, de no hacer producciones industrializadas, en fin, todo este proceso para tener mejor calidad y garantizar el abasto alimenticio, solamente hablando de temas alimenticios. Pero fíjense lo que dijo esta mañana, yo quiero recuperar, presentó una especie de resumen de lo que va a ser su política de gobierno, pero lo que dijo me parece sensacional y tiene mucho sentido. Dice que 2050 va a ser un año clave, la humanidad va a alcanzar 9 mil millones de habitantes, el petróleo va a llegar a su fin, estoy citando al secretario del medio ambiente recientemente nombrado en México, 2050 va a ser un año clave, la humanidad va a alcanzar 9 mil millones de habitantes, el petróleo va a llegar a su fin y el cambio climático generará catástrofes y por ello nos enfocaremos, dijo, en trabajar por y para la vida. Ese fue el mensaje que dejó esta mañana. Destacó que se va a poner atención en la política de emergencia, de restaurar el derecho humano a un aire respirable, energía alternativa, alimentos sanos, hogares sustentables que no han sido posibles debido a la minoría del neoliberalismo, o sea, le da un llegue a los neoliberales. El secretario del medio ambiente presentó un resumen del trabajo que va a realizar la dependencia y dijo que el presidente López Obrador tiene claro el objetivo de orientar la política ambiental de su gobierno hacia la transición energética. Lo que están viendo ustedes atrás de mí, en la pantalla, es un video, un documento muy interesante que hizo el Banco Mundial. Lo hizo en el marco de la presentación de un estudio que se llama Groundswell, prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos. Y lo que dice este estudio internacional es que para 2050 se calcula que unos 140 millones de personas en el mundo se van a mover de donde viven por efectos del cambio climático. Porque se van a inundar sus comunidades o porque se van a secar de tal manera que no van a poder cultivar más alimentos. O porque lo que ustedes me digan, pero América Latina, que es donde nosotros vivimos, de México hasta el cono sur, está en este mapa, junto con Asia y con África del Sur, con la zona del Sahara. Son las zonas en el planeta que van a recibir más impactos por el tema de cambio climático. Así que lo que hoy está diciendo el señor secretario del medio ambiente tiene todo el sentido. A menos de que en el mundo tomemos medidas urgentes ya, estamos tarde, estamos 2019 casi a la mitad. O sea, estamos a 31 años, 31 años de una meta planteada para 2050. Es nada, es nada. Si no tomamos medidas, si no tomamos medidas, vamos a lamentarlo mucho. Y no nos va a tocar probablemente a ustedes y a mí, o ya vamos a estar en las últimas. Le va a tocar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a ellos les va a tocar. Imagínense, piensen esto, plantense la posibilidad de que hoy donde viven, donde tienen su casa, donde han echado sus raíces, donde están enterrados los muertos, las familias, la gente que uno quiere, nuestros hijos o nuestros nietos van a tener que dejarlo e irse a vivir a otro lugar porque ese lugar no es más apto para vivir. Nada más imagínense esa posibilidad. Nada más imagínense esa posibilidad. Nada más imagínense esa posibilidad.